¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Jepixotix. En esta ocasión vamos a hacer un experimento, algo que ya tenía planeado o venía pensando desde hace un buen rato y es hacer un terrario comunitario para nuestros glicos leopardo. Ojo, vamos a meter puras hembras debido a que un par de machos puede ser perjudicial puesto que van a tender a ser territoriales y pueden llegar a lastimarse. Entonces, en esta ocasión vamos a reacondicionar un terrario que ya tenía desde hace rato. Lo estoy viendo aquí enfrente, lo empecé, jamás lo terminé, de hecho hasta está feo. Vamos a tratar de dejarlo lo más bonito posible. Ahorita se los enseño y les digo, va a ser un terrario comunitario para nuestras hembras de glico leopardo. Ojo, ya he tenido buen rato experimentando lo que es un terrario comunitario antes de meterlas a uno como tal. Hice un experimento para ver si funcionaba, si no funcionaba. La verdad me arriesgué a ver si no se lastimaban entre ellas. La única parte en la que estoy preocupado es la parte de la alimentación ya que no sé quién se está alimentando y quién no. O si todas lo están haciendo o si algunas no. Entonces, para esta parte simplemente las separo y las alimento de manera individual en un topercito. ¿Dónde estaban? En los topercitos donde estaban. Entonces, les muestro el terrario después de la intro. Este es el terrario. Lo han visto en varios videos. Siempre sale ahí de fondo. Es un asco. La verdad lo intenté hacer con espuma de poliuretano. Y intenté ponerle fibra de coco y musgo en lo que es el fondo. Sin embargo, pues con el tiempo me di cuenta que realmente no le puse bien el silicón. Y pues se darán cuenta que la verdad está bastante feo. No me gusta. Por eso ya ni siquiera lo seguí. Me dio flojera seguirlo. Aquí había una rama que iba directamente ahí y salía. La quité para otros proyectos. Bueno, este terrario que está aquí es donde he grabado la mayoría de los videos de cuidados. Ahorita está totalmente destruido. O sea, simplemente lo desarmé. Sí planeo volverlo a armar. De hecho, hay un video donde lo armo. Para cuando tuvimos el dragón de aguachino. Bueno, planeo volver a armarlo bien ya que se quede estático. Y pues también que sea un terrario comunitario, pero del tipo arborícola. De momento, pues les comento, este lo vamos a recondicionar. No le voy a quitar la parte de atrás. Definitivamente eso va a quedar así. Pero espero que con la decoración ya quede de la mejor manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cubrir esto con plantas artificiales. Tenemos la cueva. Nos va a funcionar bastante bien. De este lado va a ser el asoleadero. Aquí a lo mejor pongo uno. Voy a poner un tronco para que se puedan subir a la parte de arriba. Aunque yo creo que ellos fácilmente pueden escalar. Pero la parte de los focos va a ir aquí arriba. Les comento. Un tronco aquí. Plantas aquí para que se cubra esto feo. Y una pequeña roca. Lo que estoy pensando es, para las puestas, simplemente las voy a estar monitoreando diario. Y al momento de que vayan a tener una puesta, o que ya se vea, las voy a retirar y las voy a meter ahora sí directamente en la cajita donde han estado haciendo las puestas. Para que ninguna de las otras hembras vaya a molestar a la que esté opositando, etc. De momento, pues van a quedar aquí. Vamos a ver cómo queda el resultado. Tengo una idea ya en la cabeza, sin embargo, pues no sé si realmente me va a salir como estoy esperando. Entonces, pues bueno, vamos a poner manos a la vara. Voy a tratar de intentar grabar el proceso. Si no, pues voy a ir grabando paso por paso. A ver amigos, entonces la instalación eléctrica, pues ya quedó. Ya están los tres sockets, a lo mejor ahorita le pongo una grapa aquí. Uno, dos, tres, que sería cerámico, calor de día y un UVB por sí, digo, para de vez en cuando. No, no necesitarán. Ahora, se sigue viendo muy feo esto. Esto me cae gordo, lo odio. Pero eso les digo, lo vamos a cubrir con una, con más sustrato para que se tape ya. Veamos, es una especie de subida. Ahorita te traigo más sustrato, de todos modos tengo bastante. Esto es basura. Esto también es basura. Y abajo le puse plástico por si, en dado caso, la humedad llegase a aumentar demasiado. Sin embargo, pues no. No debe de aumentar tanto. Igual adentro de la cuevita, pues ahí hay musgo y hay más pismos. Eso para que sea su zona húmeda. Aquí va a ser su zona seca. Ahí está su piedrita, por si quieren. Entonces, pues vamos a colocar lo que es el, tanto el tronco como las, se me fue el nombre, las ramas. Lo cual es, bueno, sí, el tronco, ramas y plantas artificiales. Pero antes de eso, obviamente no puede faltar un Buda. La decoración principal de mis terrarios, un Buda. Y otra vez, antes de eso, ya lo que vean. Ya les había comentado sobre un experimento. Hasta el momento, pues ha funcionado lo que es la comunidad sin que se dañe ni nada. Hay bastante comida por todos lados. Eso es lo que me preocupa, pero pues por eso los voy a alimentar de manera individual. Entonces, nos vamos a colocar justamente este tronco, que es el que estaba planeado. Y las plantas, y a ver cómo queda. Regresamos. Primero lo primero, el Buda ya está. Tronco, que es el que va a ir. La roca la puse ahí para que hiciera una especie de palanca de ancla. Para que quede ahí bien anclado. Van a poder subir por aquí, llegar hasta acá. Les digo, igual este pueden trepar fácilmente. Ese es el primer punto, el tronco. Pero si quieren, asolearse en el tronco, pues ahí quedarán. Esta parte, ¿cómo la voy a cubrir? La quiero cubrir con... No sé si con estas plantas que tengo aquí. Esos me ayudarían a cubrir, pero no. Bueno, vamos a ver cómo quedan. Eso lo puedo poner aquí. Se nos escapa un huequito. Tenemos más, por si quiero cubrir esta parte. Pero sigue habiendo un hueco ahí. Bueno, ya va tomando forma. Se empieza a ver bonito. Pero, al final de cuentas. Los geckos también vienen de cierta parte de la India. Entonces, se puede hacer un cerrado totalmente arborícola. Digo, semi arborícola o semi tropical. Entonces, déjenme colocar unas plantas más y veamos cómo queda. Esto es un pequeño borrador, por así decirlo. Entonces, vamos a ver cómo nos quedan los siguientes movimientos. Muy bien, ya supe cómo hacerlo. Bueno, para empezar, movió el Buda de aquí para allá, para acá. Que esté aquí. Y luego, ahorita les voy a poner más sustrato. Esto debería quedar así medio pegadito aquí. El sustrato que esté bien disperso. Queda aquí bastante. Con mucho musgo. Aquí está. Ok. Voy a poner una planta grande. Estaba pensando en poner las pequeñas que ya tenían en el tropecito. La voy a poner porque la planta grande me va a cubrir toda esta parte. O sea, me va a cubrir toda esta parte fea. Y me va a dar una especie de bosque tropical, por así decirlo. Muy bien. La colocamos bien. Nos ayuda el hecho que sea... Espumida pololitana nos ayuda para poder colocarlo. De esta manera, bien. Colocamos. Nos absorba el cable. Colocamos así. Podemos aventar un poquito para acá y esto subirlo. Y nos va a quedar una especie de bosquecito. Sigue sin gustarme, pero... Está mejor. Está mucho mejor. Les digo, antes de decidirme lo estuve moviendo. Para ver cómo me quedaba. De una mejor manera. De esta manera, miren. No cubrimos entradas. Pueden andar por aquí arriba, entre las plantas, entre el follaje, lo frondoso. Aquí ya la puse nada más porque sí. Pueden subir libremente aquí. Y ya no se ve todo el huecote que estaba ahí. Ahora. Vamos a poner esta pequeña. La vamos a poner de este lado. Para que se vea... Me cubra ahí y se vea un poquito más de contraste en los colores. Y vamos a poner una última. Que es una de color como rojo. Simplemente justamente para eso. Para darle un poquito de color a este trabajo. Entonces, pues miren. Así quedaría. Les digo, los tres foquitos. Lo que es la cueva. Y plantas. A lo mejor estará va a mover un poquito porque... Pues el foco de hueve está largo. Entonces va a caer. Que se vaya tantito para allá. Ahí está. Quedaría. Y así se ve un poquito mejor. Entonces queda un terrario estilo selva. Como si los geckos vinieran de la parte de la India. Por si lo dudaban. Tienen un tronquito para subirse. Pueden subir. Pueden andar entre las ramas. Ahorita les voy a colorecer los focos para ver la prueba de la luz. Y posteriormente liberarlos. Entonces. Pues vamos a hacer la prueba de la luz. Y regresamos. Ya coloqué lo que es el foquito de 50 watts. Y el de UVB. El de UVB es temporal. No se los voy a dejar todo el tiempo. Entonces vamos a ver. La prueba de la luz. 3, 2, 1. Tal cual amigos. Y de hecho ya con luz se ve mucho mejor. Aunque. Pues si. Para que tengan una zona de luz. Y una zona de oscuridad. Si es que no se sienten cómodos con la luz. Recuerden que son nocturnos. Eso simplemente para generar calor. Un poquito de radiación. Vamos a ver como se ve sin este foco. Aún así se ve bastante bonito. De hecho. Digo. No me gustaba al principio. Y ahorita con la luz ya me agrada el resultado. Y aquí vamos a liberar nuestros guiquitos leopardo. Entonces vamos a. Para que se vea un poquito más de luz. Que les pegue un poquito de radiación. No les hace daño. Entonces vamos. Vista general. Ahí está. Vista general. Ahora pues corresponde lo que es la liberación de nuestros guiquitos. Aquí tenemos las seis hembritas. Reverse Strike. Que es la que nos está dando. La mamá de los huevitos. La nominal. Una Super Hypotangerine. Carrot Tail. Una nominal. Y una Tangerine. Carrot Tail. Y un Blizzard. Un Blizzard que. Aquí está. Que no se deja. No la quiero. No la quiero. Estresar. Pero va a ser la primera que se va a ir. Aquí está. Mira. Volte a ver. Vamos. La primera. Que salga. Que conozca. La segunda. Va a ser. Esta. Que ya está. Queriéndose salir. De hecho. Hace ratito. Se me escapó. Vamos a ponerla aquí. En el. En el tronco. Bueno. No quiero estar en el tronco. Sigue. Tangerine. Otra en el tronco. Que tampoco quiero estar en el tronco. Sigue esta niña. Que tampoco se quiere ir. Ahí está. Vamos a ponerla. De este lado. Sigue. La reverse strike. La vamos a poner. De este lado. En la zona. Selvosa. Boscosa. Y ahí ya. Ya encontró la cuevita. Ya se va a ir a meter. Y por último. La super hypotangerine. Que no se dejan. Estas probablemente. Nos van a poner puestas. Probablemente no se. Pero. Sigue esta. Preciosura. Entonces. A ver. Movemos. Y vamos a dejarla. No se quiere bajar. Al tronquito. Ya se bajó. La reverse strike. Está por allá. También está explorando. También está explorando. Hypotangerine. Aquí está. Me imagino que ya debe haber visto la cueva. La tangerine. Normal. La high yellow. También está por allá. Ya se encontró con la hypotangerine. Y la blizzard. Y la blizzard que se fue de. De que lado. Pues bueno. Vamos. Vamos a ver este. Cómo. Cómo funcionan ellas en sociedad. En comunidad. Ya las dejé. Definitivamente. Encontrarlas. Va a ser un reto. Pero. Pues me agrada. Me agrada el resultado. Boscoso. Boscoso. Y de repente. Un poquito. De hecho. Incluso. Me gustaría quitar esta. Voy a ver si. Si lo puedo quitar. A ver cómo se ve. Boscoso y oscuro. Desértico y luminoso. Sí. De hecho. Me agrada más. Voy a poner. Voy a cambiar el Buda. Aunque estoy aquí. En la orilla. Un poquito de musgo. El tronco lo moví. Un poquito para enfrente. Para que justamente. Lo que es el punto focal. Pede hasta abajo. Y no se vayan a quemar. Cuando suban el tronco. Siguen teniendo manera de subir. Ahí está la blizzard. A ver si no me marrón. Esta me mordió en el unboxing. Que tuve con ella. No. No me agrada el Buda. Vamos a quitarlo también. No me agrada todo. Pero. Ahí está. Ya nuestras hembritas. Están. Ahí. Entonces amigos. Pues bueno. Es todo por el video. Espero que les haya gustado. Les estaré informando. Cómo va el proyecto comunidad. Porque realmente. Pues ya sabemos. Que los gecos lopardo. Normalmente los tenemos solos. En topercitos. O en terrarios. En solitario. Es un experimento. Si funciona. Excelente. Si no funciona. Pueden criticarlo. Todo lo que quieran. Sin embargo. Si no funcionan. Utilicen esta información. Para no hacerlo ustedes. Entonces. Nos vemos. En un próximo video. El video se acaba de acabar. Bye. El video se acaba de acabar.